Sin duda es un pleno interesante, yo creo que es de los más interesantes de todo el año, porque se valora qué se va a hacer el año que viene y cuando hablamos de dinero, hablamos de recursos, realmente es donde veremos dónde el gobierno de Canarias va a poner las políticas. Es un pleno que llegamos en una situación además de inestabilidad absoluta dentro del gobierno de Canarias y donde parece ser que el Partido Socialista finalmente ceda a las presiones de Coalición Canaria y por otro lado Coalición Canaria que dijo que nunca se iba a tocar un ápice de los fondos del FEDECAM, al final ceden a reformarlo. Los únicos que se han mantenido coherentes en todo este debate respecto al FEDECAM han sido Podemos y Nueva Canaria, puesto que no hemos modificado nuestra postura, el Partido Popular decía una cosa la semana pasada y acuerda otra con Coalición Canaria después. Por tanto es un pleno donde se va a ver de manifiesto a la hora de la verdad dónde está situada cada fuerza política y si realmente están por hacer un cambio en Canarias o no. Y lamentamos que el Partido Socialista finalmente ceda ante la necesidad de mantenerse en el gobierno por una cuestión de sillas y no de proyecto político. ¿Es una cuestión sencillamente de supervivencia del partido o crees que realmente no se llegó a conseguir, no llegó a fraguar esa alternativa? Yo creo que en este culebrón que hemos vivido en las últimas semanas ha habido mucho de intereses personales, no solo en el Partido Socialista que evidentemente se exponen a un congreso y donde Patricia Hernández tiene que salir reforzada, supongo que tendrá algo que ver el hecho de qué es el que hace en el gobierno, pero también el Partido Popular, el Partido Popular en el que dice una cosa en Madrid, dice otra cosa en Canarias y parece ser que los intereses de su partido con los intereses personales de su presidente están confrontando constantemente. Yo creo que al final lo que tenemos que hablar y lo hemos hablado muchas veces en la radio es de la ciudadanía y del proyecto y creo que aquí eso es lo que ha quedado en la cola de todo este debate, que son los intereses de la ciudadanía. Parece ser que han primado ayuntamientos, han primado sillas, han primado intereses personales de algunos líderes por encima incluso de los propios presupuestos del 2017 y lo veremos ahora en el apoyo que dará el Partido Socialista. Gracias. Adiós.